La cena te dice, yo no voy a abrir la boca del hombre tuyo. No porque pensé que jugabas con los pibes, sino porque sin querer se te puede escapar al comentario mío, que la pendeja del horto esa que se fue me lo traje diversa y me lo usan en contra. Dato, esto ya lo escuchamos con la cámara del 24 horas común, ¿no? Estamos hablando de la misma charla que miramos hace 3 segundos que Furia está hablando con Darío Decotti. ¿Estamos bien? Esto pasó hace un rato. Vamos a escuchar desde acá, a ver si lo poncho. Bueno, ahora está con el tema de las cancelaciones, de hablar pelotudes y lo demás para cancelar. Se las van a tener que meter en el medio del horto cualquier pelotudo o pelotuda que me quiera cancelar, ¿entendés? Porque yo hablo como se me canta el horto porque es mi vitrófono y voy a decirlo que se me canta el culo, ¿entendés? Ahora, información que vos tenés y que la podés trasladar acá en la casa o misma que yo te diga vos. Yo me cuido muchísimo con eso. Yo nada más de estrategia hablo con Emanuel. Nada más, hoy se me abren las puertas para estar con otras dos personas que ya te las marqué recién con la mano. Excelente. Pero yo acá en esta casa confío en Emanuel. Porque cuando yo estuve como el culo, Emanuel estuvo conmigo y viceversa. ¿Entendés? Y nos siguen mandando placa. Esto lo vimos. Adelantamos un poco. Acá vuelve la cámara a donde estaban los chicos, que esto lo estábamos escuchando. Vamos a ir de a poquito avanzando para que no nos quede nada. Ahí se escuchan los gritos de furia, pero no se pudo ver nada de eso. La pelea continúa, pero con Mauro. Pero creo que está metido Emma, no para mal, sino para bien. Furia lo defiende a Emma. Ahí los chicos estaban levantando la oreja a ver qué onda. Pero el problema es entender después que nos poncho en la casa qué pasó en esos 15 minutos que no nos mostraron nada. Todavía acá se mostraban a los chicos afuera. Vamos a llegar hasta el momento. Ahí está. Ahí está. A ver, enganchemos desde acá, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¿Sabés qué nos preguntamos? ¿Sabés qué nos preguntamos? ¿Sabés qué nos preguntamos? ¿Qué? Está bien querido, querido. La verdad es que ponía que subimos a Darío y seguramente que era donde había yo. Y que nada más. Y bien, te ven. No me aviso. Ahí está. Ahí entendí. Ahí entendí. Parame, parame, parame. Parame. Ahí entendí. Apenas arrancamos en resumen. Yo les dije que Emma había visto a Mauro poner una cara rara porque había salido del patio y entró al living después de hablar con los bro. Y Furia, con la complicidad de Emma, se dieron cuenta que quizás Mauro le pudo haber contado algo a los bro, pero capaz que con alguna mirada, algún guiño o algo, hacerles entender a los chicos que el resto de la casa vio lo que ellos estaban complotando. De ahí viene el tema, ¿sí? Yo lo escuché cuando Emma se giró, vio entrar a Mauro y le vio una cara rara. Y ahí le comenta a Furia, ojo con este que viene de estar con los bro. Mirá si le contó algo. Y justo estaban todos hablando diciendo, por favor, no chusmeamos nada. Y Furia cuando estaba en el vivo yo me acuerdo que dijo, ojo porque son los tres locos los bro, pero puede ser que algunas personas se junten con ellos. Y es lo que a mí me llama más la atención desde la semana pasada, que Mauro se junta mucho con los bro. Furia está con él, todo lo que ustedes quieran, pero Furia no es boluda y sabe que aquel otro le puede contar algo a los bro. Entonces por eso está incluido Emma en este quilombo, porque Emma lo vio, él supone que contó algo. Mauro se defiende diciendo, yo no conté nada, lo único que hice fue hablar X motivo con ellos. Pero nada, no conté nada. Es la palabra de Mauro contra lo que piensa Emma. ¿Sabe que me preguntó? ¿Sabe que me preguntó? ¿Sabe que me preguntaron? ¿Sabe que me preguntaron? ¿Sabe que me preguntaron? Está bien querido, querido. La verdad que ponía que subimos a él y lo cheque seguramente quiere la mirada yo y que nada más. Y entre. Nada más me hizo. Bueno, escuchen, eh. Lo único que... Va bien. Eso sí. Lígale mucho. Amigo. ¿Qué sí has escuchado? ¿Verdad? ¿Información de qué? Escúchame, amigo. Yo es lo único que voy a decir. Yo lo único que voy a decir, pero que bien claro. Nosotros hemos quedado acá en hacernos los desentendidos y no contarles nada, dice el manzana con lo poco que puede escuchar. Carajo, mierda carajo, se calentó el manzana, se calentó el manzana. Te la hago corta, Mauro, dice Furia. Vos me traicionás y te echo afuera de una patada en el culo. Sí, 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 ahí está el problema, sí. Ahora si quieren, volvemos a eso, a cuando Emma lo vio entrar. Pero a ver, capaz que el otro se pudo haber estado mirando una lombriz, qué sé yo. Pero lo vieron paradito junto a los bro. En el mismo lugar donde estaban recién los chicos, que Bauti estaba haciendo cinta y los chicos al lado, en el mismo lugar quedó Mauro cuando todos ellos se quedaron en el living. Lo que tendría que haber hecho Mauro es no ir con ellos y seguir estando en la mesa con los chicos. Pero bueno, Mauro dice, yo puedo hacer lo que quiera. Tipo... ¿Es la cuarta? Sí, sabéis cuando yo no la he debo. Algunos van a hacer algo que van a echar a uno a mí, claramente. Yo te le hago corta, vos desde el final yo te saco afuera una patada en los dos. Así como si tengo 22.000 seguidores, 3, 4, 5, 20, tu cuidado lo que fuera. Te saco las patadas en los dos. Corta. Bueno, yo te confío en vos, Mauro. No vas de confiar. Nada más. Y yo te voy aiar mi compañero que saltando te sí por algo. Yo confío en vos, Mauro, no quieras que desconfíe, ¿eh? Bueno, vos juntale con quien vos quieras. Las que habrás, así como Florencia, que está en el nuevo condicio, lo mismo. Las patadas en los dos. Y no los estoy amenazando Fíjense como van a hacer para que haya sacado infinito, nada más No nos caguen No nos carguen Yo no los puse parada de nada Yo no se lo abrí догúmeme Cerrarlo ¡Se robó! Se fuema, se fuema Chau Upá, upá Upá Ojo con Flor también Ojo con Flor, no quiero ponerla entre la espada Y la pared, pero Florencia Pobre, también está en una situación Igual que Mauro Ojo, a ver, están como Amenazados, entre comillas, Fury acaba De tirar, no los estoy Amenazando, pero Pero No es amenaza, pero Entiendan que capaz, sepan que no pueden decir nada Han gritado encima, ahora vamos a ver Tranqui que ya sé que Gritaron, ahora vamos a escuchar Calma chicha que nadie me apura Calma chicha que yo Apuro no tengo, así que ya vamos A escuchar el grito, ya vamos Con una cara que ver de él, si supuestamente Él está actuando, y supuestamente Vemos que yo soy uno de los pelotudos Pregunto, ¿no? ¿No hablas Playado? ¿No hablas playado? Yo le acabo de ver a esta chica Y le voy a hacerle Entendés, cuando tiene ganas hacerle esto Bueno Yo sé que el borde es muy Es muy finito entre Hacerse los boludos Y quedarse calmos Porque los otros no son tontos Capaz que ustedes dicen Nicolás sí, laucha Bueno, pero son varios El chino es más vivo Que Nico Se van a dar cuenta Si los excluyen Acá estamos en el límite Entre hacer Hacernos los boludos Y que no se den cuenta Pero a la vez Hablarles Tampoco podemos dejarlos ahí tirados Y hacernos como Ja, 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 ja Hay que tener No, porque son boludos Pero no tanto Pero bueno ¿Hasta qué nivel llegamos? Porque Darío te dice Yo voy a hablar con ellos No es que no puedo hablar más con ellos Y hay que hablarles Porque si no es como No, no, no Florencia acaba de decir Que ella novia De Nico no es Atentis Florencia acaba de decir Primero Yo de novia no estoy con Nico Yo siempre jugué con las personas Que me sentí cómoda Y tres Si los tengo que votar Los voy a votar Si tengo que votarlo a Nicolás Los voy a votar Yo nunca jugué con ellos Dice Florencia Ni tampoco soy novia de él A diferencia de Nicolás Que hay que decir la verdad Nicolás dijo En ese complote entre los tres Que no la iba a votar a Flor Florencia Por su parte dice Yo no soy ni la novia No juego con ellos Y si los tengo que votar Los voto Atentis con ellos Yo jamás hablé con ellos Jamás le llevé información Hablamos siempre De mi posición De mi posición Nada más De cómo está el Aparte obviamente Tengo que hablar después Pero yo no hablo De cómo jugar con ellos Hablo de cómo me veo yo O de cómo va a estar la placa ¿Qué calcula? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es? Y lo digo con la autoridad Por lo que pasa Sí De hecho De hecho Y con vos sabió De tu como va a estar la placa ¿Cómo? Siempre hablamos de eso ¿De qué pensás? ¿De qué no pensás? Y la verdad Y de esto te apoyé mal Con un grito Abrazado a Martín Con para que quede bien clarito Por el grito que me han pegado Porque yo dije ¿De qué? Hay algo que no está cerrando Bueno Yo quiero decir además Que a partir de Salmos En julio De la semana pasada Yo quiero decir Una sola cosa Dice Furia A Chino Le salvamos El traste Por así decirlo A Chino La semana pasada Porque nuestro Objetivo Era Coti Pero que tampoco se crea Que acá Lo queremos en la casa El objetivo nuestro De este fin de semana Era Coti Pero Pero que sepa Que la próxima Que lo podamos sacar Lo sacamos La estrategia de la cosa Es que no rompa las cosas A Emma Para que no queje a otro Porque si Emma Se me le da Como un cótico A esa mierda A Emma No le dejamos hablar Nos lo dejamos totalmente Porque cada vez Si algo Lo hacemos a ver Solo un globo Y bueno Todos estos días Él estuvo trabajando En volver a tener El consentimiento De él Entendés el corazón Y es como que Te lo vengo diciendo Mamá que chabón Yo sé que la verdad Que eres boludo Estás sola en la casa Yo también recibí una Entendés el chico Y qué hago No más chino Yo le dije Tranquila Yo voy a ser mi chico Pero tampoco voy a explicar Lo puedo No No Es más de esto Lo está diciendo Pero yo como compañera Le digo Lo acá Nada más Y esto que Hacen Las cosas Pasan por algo Hoy estuvimos Mantriando ¿Cuánto? Mirá Amigo No vamos a perder Fue lo único Y al resto Es historia Ahora vos Estás en tres caritos ¿Vos sabés Si me la tengo Positiva? ¿Positiva? Chau Chau No 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 quiero salir De la cámara Exclusiva Porque no sé Si poniendo La del La del 24 horas Están los chicos Afuera Estamos escuchando Para aquellos Que se van sumando Discusiones Y temas De conversación Con respecto Al complot Que acaban de ver De los chicos De los bro En el zoom A ver Que hacen A ver Que hacer Con esa información No pueden Complotar ellos No pueden decir Ahora Entre todos A quien van a votar Pero están tratando De ponerse En una De acuerdo Perdón En no contar Nada Discusión En el medio Con Mauro Que sospechan De Mauro Que les fue A contar Algo A los bro Mientras tanto Furia Está diciendo Que el chino Es el próximo Como diciendo Me sirve En voz alta Para que salga Como mantra Para vos Esto es Cámara exclusiva Número Dos Pero vamos A ver A menos Que Estaba No La Tregua Estaba Ahora La Recabe Avanzamos Un poquito A ver Que onda Avanzamos Un poco Dicen Que gritos Gritos Para el chino En contra Del chino En contra De Bauti O en contra De Nico Hasta el jueves Nada Si hay Si hay gritos Dicen que va a ser Para furia Para apoyo De furia Pero no En contra De los Bro Ahora Ahora Porque si no Le sale Ninguna No me va a ser De la pena ¿Cómo está? Si bueno No Escúchame No Vamos a dejar La boca Si 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 Recontra Atentis Quiero ver A ver Si Con las otras Cámaras Se escucha Mejor Porque cuando Cuando gritan Se escucha Pero cuando Hablan bajito No se escucha Nada El verso Que tiene él Que recibe voto negativo Lo va a decir Conmigo Por la gente Que me apoya a mí Si o si Él tiene tres versos Él Yo Y vos Pero esta vez Voy a escuchar Lo que él ha dicho Él quiere ir contra mí ¿Entendés? Y desde mañana ya Desde ahora No más ya lo sabe ¿Entendés? Y ya lo ha dicho Bueno Si hicimos el voto En vez de Contra ¿Entendés? Ok Sí Ojo Porque ya están Al borde De hacer complote Furia dice Uno Quiero sacar A uno de ellos De los bros Supongo Quiero sacar A uno de ellos Y dice Quiero ir a romperle La cara De una trompada A alguien Que de su nombre Empieza con la letra M Quiero ir a romperle La cara a uno Que su nombre Empieza con la letra M Ojo con el complot Porque no están diciendo nombres Pero el complot Igual es muy obvio Que van por ellos Yo entiendo Que si Hicieron lo que hicieron El día de hoy La producción Es muy obvio Que esta gente Va a ir Contra los bros No creo que les anulen Un complot Porque no van a No van a votar Arturito No van a A votar al perro Van a votar A alguno de los bros O lo van a votar Al chino O lo van a votar A Nicolás No pueden No ir por otro lado Así que Si les anulan Un complot Es porque son guachos Porque no Tipo no Se quedaron Callados todos Haciendo la placa Y yo a la cámara Lo digo Y no me voy a esconder No va a ser Una escondida Yo no me voy a esconder Vos apoyando De la escuela También De forma así Si A ver Yo estoy con el cambie Esta semana Para la plata De la gente Y para mi hermana Pero yo No te voy a bajar Los brazos ahí Ni pedo Yo no te pediría Eso igual Si corte No me lo pidas No me lo pidas A mi hermano No quiero que me desechas No 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 ya sé A poco quiero No Uy está confirmando Que lo va a apoyar Al Manzana Si Que va a decir Que no se vaya Al Manzana Este domingo Ya sabemos Que la placa Hoy Martes Madrugada de miércoles Ya sabemos Que la placa En la placa Está Manzana Y está Darío Sabemos que ellos Dos están Al día de hoy Ahora Avanzamos un poquito A ver Y ya nos vamos A las 24 horas A ver que onda A ver si la cámara Está un poquito mejor Voy a chusmear algo Voy a escuchar al pollo A ver Que hay en las 24 horas Si es que le importa Que no No quiero que les importe mucho No creo que para mi igual Que consideran parte de su equipo Te mandan un tontería como fulminante Y es en que van a caer en placa Y van a hacer fuerza con vos Para salvar a más chance Me encanta porque el pollo está pasando a los tres Hablando ahí al pedo Me quedo con esto Chico Me quedo con esto Me quedo con esto Está pasando a los tres pollos Me quedo acá Me quedo acá Dijeron claramente Porque a nosotros no nos pueden seducir Porque a nosotros no nos pueden seducir Porque los conocemos Ustedes son nuevos A mí te puedo decir algo Jamás Jamás me dijeron algo De formar parte del equipo Y yo No importa Vos te hablan Y te comen un montón de cosas Que usan de psicólogo De estratega No, no, no No, no No, no No importa No importa Lo va a suceder Todo en la tele Porque ya va a ser Yo sabía Pobre Darío Está hace una hora Diez minutos Diciendo Yo no jugué con nadie Yo no conté nunca nada Porque Julia Le ha puesto este mote De que O se le ha escapado info O que se ha metido En el grupo de Coty y los Bro A comentar algo En algún momento Y Darío Pobre está insistiendo Yo no hice nada Créeme Furia por el amor de Dios La gente lo sabe Y sabe perfectamente Que lo único que hablamos Son de buen ludeces Y de hecho Hablo con todo el mundo Yo no creo que sea Que un hombre No creo que sea bien Yo no creo que utilice Una fulminante Para un nuevo Es una plaga negativa Disculpame Dejame Dejame dudar Dejame dudar Igual no lo hablás Dejame Nada que Y que especialmente Como nos tiene que dar el puesto Por acá pone Dijeron bueno Vamos a subir a este Que la casa lo va a tomar Como hay Mirá que bueno Subieron uno Pero Ya está de chistir O sea No fue que No se hubiera de bueno No, bueno Si pueden editar No sé Manzana O esto Ya no está Y entonces Tú lo van a meditar La verdad es que Botaron a Emma Y se me dio la tregua Editaron Manzana y Virginia Y te botaron Emma O sea Y fue pegafo Fue producción O sea Hay cosas que se Salen a la luz Entendés Vamos a ver La cámara 3 A ver Que onda La cámara 3 Acá pusieron música Ahí fue cuando gritaron Datos sobre Sobre el grito No grito Eli La famosa